Bienvenidos amigos, nos encontramos en el City Hall de Union City New Jersey con el multifacético Lucio Fernández, actor, productor, cantante y político. ¿Cómo te defines tú? Yo un poquito como loco, fácilmente. No, yo me defino como un artista, caí en la política indirectamente, así que primero soy artista y después soy político. Perfecto. Entre tus logros como artista, ¿cuál ha sido el más, que te ha dejado mejor reconocimiento? Bueno, he tenido muchos logros, que el reconocimiento vaya, es relativo, ¿no? Lo que más satisfacción me ha traído en toda mi carrera artística, he trabajado mucho en programas de novela americana, telenovela americana, he hecho muchos comerciales, he hecho muchos shows de Broadway, por ejemplo, trabajé con Mark Anthony en el 2003 grabando dos comerciales, he tenido una trayectoria bastante bonita en términos de actor, de cantante, pero yo pienso que si tomo todo en consideración, el proyecto que más me ha satisfecho a mí es cuando hicimos la película de Vampire in Union City, porque lo hicimos con un conjunto de amistades, amigos, artistas aquí locales, y con mucho trabajo, mucho esfuerzo, logramos hacer un proyecto bastante bonito y fue una experiencia muy bonita. Así que en términos de experiencia, la experiencia más bonita ha sido esa. Vaya, no puedo dejar atrás que trabajé en un show de Broadway, el primer show de Broadway que estuvo en Berlín, cuando cayó el muro de Berlín, para se comemorar el primer aniversario, estuve en Châtelet en París con otro show de Broadway, mucha experiencia bonita, pero la más bonita que yo considero fue la película de Vampire in Union City. ¿Quién fue el vampiro? Fui yo. Como el mejor amigo mío, me escribió el papel, él escribió el papel especialmente para mí, la compañía de producción, la compañía de producción mía, y entonces entre todos que componemos la compañía, que somos varios, decidieron que yo iba a dirigir la obra. Entonces entre todos hicimos la producción y ellos, como la obra estuvo escrita para mí, yo definitivamente iba a desempeñar el papel. Bueno, el CD se llama Enamorado, llevamos trabajando la primera canción, la escribí en el 2005, estaba yo en la playa en Aruba, en mi luna de miel, con mi esposa, y empecé a escribir canciones. Son 12 temas, todos son temas románticos, aunque el estilo musical tiene son cubano, tienen cumbia, son cumbia, jazz, rhythm and blues, blues, es una compilación de canciones de todo estilo, pero con temas románticos todos. Estamos conversando con Lucio, el actor, y Lucio, el político. ¿Qué me puedes decir de Lucio, el político? ¿Cuáles son los proyectos inmediatos para la ciudad? Bueno, sinceramente hablando, yo digo que soy político, pero no soy político en sí, yo soy el primero que tomo artista, y yo creo que por esa razón estoy aquí desempeñando el trabajo que estoy haciendo. Yo casi con todas las cosas, aunque manejo seis departamentos diferentes aquí en la ciudad, el departamento principal que yo manejo es el departamento cultural, que tiene que ver con facilitar todos los eventos culturales en la ciudad. O sea, dos de las cosas que me enorgullece mucho es que ahora vamos a tener una ceremonia declarando la Plaza de las Artes, un lugar en la ciudad que es donde los artistas van a poder exhibir sus obras al aire libre, un lugar muy, muy bonito en el centro de la ciudad, en Progmán, entre la 30 y la 31. También por primera vez en la ciudad de Union City vamos a tener un centro cultural con un museo de arte y una galería de arte y sala de conciertos. Eso es un orgullo fenomenal para nosotros.